Hola a todos chavales, lo siento si os he alarmado por el título. Aunque es cierto que tengo un par de noticias bastante malas. Una de ellas tiene solución al menos, aunque no a corto plazo. La otra no depende de mi, por lo que no puedo hacer nada. Para empezar, la primera mala noticia es la siguiente. Llevo mucho tiempo teniendo problemas con mi ordenador, el procesador se calienta muchísimo entre otras cosas, pero por ahora sigue funcionando. El problema que me ha surgido es que se me ha jodido el disco duro, y en él tenía todos los datos importantes. Ahí tenía guardados la carpeta del GTA, todos los mods, la música que uso, las imágenes, los efectos de sonido y de imagen, los guiones, los textos, etc. Es decir, podríamos asumir que he perdido todo el material que tenía para crear vídeos el cual he ido recolectando a lo largo de estos años. Por desgracia no tenía una copia de seguridad y lo he perdido casi todo de forma definitiva. Pero que no cunda el pánico. Esto no significa que vaya a dejar de hacer vídeos. Lo que haré será volver a buscar todo el material poco a poco. Es decir, toda la música y efectos, y todos y cada uno de los mods que usaba para grabar. No será fácil, ya que eran muchísimos datos, pero poco a poco los iré consiguiendo. Los estudios y obligaciones me siguen manteniendo ocupado, lo cual también ayuda a que tarde más tiempo en volver a buscar y descargar todos los archivos. Así que no os preocupéis, ni dejaré de hacer vídeos, ni se cancelará el asesino perfecto, simplemente pasará un tiempo hasta que vuelva a tener todo el material y pueda seguir haciendo vídeos, así que como siempre tened paciencia, esta vez más que nunca. A no ser que se me joda el ordenador al completo, en ese caso me iré a la mierda jajaja ojalá que eso no pase que no tengo un duro. Y la otra mala noticia es la siguiente. Muchos habréis oído hablar del artículo 13. Para todo el que no lo conozca, en la descripción tenéis un vídeo de un youtuber que lo explica a la perfección, que a mí me da pereza explicarlo. Esa ley joderá a los países pertenecientes a la Unión Europea, y como yo vivo en España pues también me veré afectado. Así que por ahora solo me queda esperar hasta ver la decisión que se tomará acerca de esa ley. Repito, tenéis un vídeo en la descripción en el que se explica en qué consiste. Y bueno, eso es todo lo que tenía que contaros, siento haberos dado malas noticias, pero no puedo hacer más. Una vez que vuelva a reunir todo el material que he perdido, volveré a hacer vídeos. Eso si no me jode antes el artículo 13, esperemos que no. Muchas gracias por vuestro apoyo chavales, un saludo y hasta la próxima. Espera espera, ¿pero qué coño es esto? ¿Un vídeo serio con malas noticias? ¿Qué cabrón es este Sergio? Dejaros a todos con este mal sabor de boca debería ser ilegal. Pues antes de iros y para alegrar vuestro corazón, os contaré uno de mis maravillosos chistes. Pero antes tenéis que darle a me gusta a este vídeo, ¿eh? Demostradme que apoyáis de verdad al bueno de Sergio del Betis que el pobre ha perdido todo su material. ¿Ya le habéis dado? Venga confío en vosotros, aquí voy. Esto es un niño que está tan tranquilo en su cuarto y entra su madre y le dice, Oye hijo me ha dicho un pajarito que tomas drogas, a lo que el hijo le responde, La que toma drogas eres tu mamá, ¿qué coño haces hablando con pájaros? Ja 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 ja, qué cabrón el niño drogata. Venga va, os cuento otro si también dejáis un comentario guapo por aquí debajo. ¿Ya? Venga va, os lo cuento. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Pues son científicos. Ja ja ja, es que me parto, este humor es de lo mejor. Bueno chavales yo me voy ya que tengo cosas que hacer, portaos bien y no toméis drogas, hasta la próxima hipoglúcidos.